¿Por qué la bioética nos lleva a afrontar algunas de las cuestiones que hoy en día son más candentes, más preocupantes para el público en general? Y por eso creo que al hablar de la ética de la investigación científica, concederle un cierto peso, un peso importante a lo relativo a la bioética puede ser muy ilustrativo. En primer lugar, hay que tener en cuenta el origen del término bioética. Este término surge en Estados Unidos en los años 70, de manera independiente. Hay dos investigadores, Potter y Heleger, que lo plantean. ¿Y por qué surge en esa época? Pues hay una razón, y esa razón es cómo, tanto en el ámbito científico como en la sociedad en general, se tiene la clara impresión de estar en una época en la cual se están rompiendo ciertos límites a los que ni siquiera nos habíamos aproximado en épocas anteriores. En ese sentido, pues tenemos que hablar de los trasplantes de órganos y de todo lo relativo a esos procesos, a esas intervenciones, en las cuales hay una serie de derechos que entran en conflicto, los derechos del donante, los derechos del receptor, la protección de los derechos del equipo que realiza esa investigación y que aplica los resultados de su investigación en casos concretos, donde vemos que en los primeros tiempos la tasa de supervivencia en esas intervenciones era bastante baja, con lo cual había incluso un riesgo desde el punto de vista jurídico para el equipo que la realizaba, o sea, necesitaba tener una garantía de que no se le iba a reprochar un uso irresponsable de los recursos tecnológicos y una aplicación inhumana de los resultados de la investigación. Todo esto lleva a plantear una serie de cuestiones y por primera vez se abordan en esa época, en los años 70. Entonces, son los extraordinarios desarrollos de la biomedicina los que inciden sobre el origen de la bioética. A partir de esta época, lo que ha hecho la medicina y, en general, toda la investigación biomédica es asumir cada día nuevos retos, enfrentarse a nuevos retos y romper nuevos límites. De hecho, hoy en día, las intervenciones que se realizan hace poco tiempo habrían sido consideradas como algo de ciencia ficción, como algo completamente irreal, absurdo. Otros aspectos tienen que ver con el desarrollo de la investigación, por ejemplo, con la utilización de animales en laboratorio para experimentar tratamientos, fármacos, para realizar previamente intervenciones que luego se intentarán en seres humanos, etc. Este aspecto, por fortuna, hoy en día tiene cada vez más peso, pero es algo también muy reciente, como todo en el ámbito de la bioética, puesto que en los primeros años no se le daba ninguna relevancia al sufrimiento animal, a la utilización de animales en los laboratorios. Vemos cómo en distintos campos nos vamos encontrando con cuestiones nuevas, cuestiones que nunca se habían planteado o que nunca se habían planteado con la intensidad con la que hay que plantearlas ahora, puesto que los retos son absolutamente dramáticos, los retos a los que nos enfrentamos. Ya durante el siglo XIX hay una gran preocupación, a la medida en que la ciencia va adquiriendo cada vez un mayor protagonismo en la sociedad y en relación con la producción industrial y también con la medicina, aunque en menor medida en esta época, una gran preocupación por el respeto dentro de la comunidad científica de ciertas normas. Y el problema que se plantea ya en el siglo XIX es cómo establecer esas normas, cómo llegar a establecer esas normas. Hay una tentación siempre presente sobre la mesa, que es la tentación jurídica, es decir, bueno, pues digamos que encerrarlo todo en unos preceptos legales, los preceptos legales quedarán ahí recogidos y los códigos correspondientes y habrán de ser respetados y aquellos investigadores que no lo respeten pues tendrán que atenerse a las consecuencias jurídicas derivadas de ello. Sin embargo, desde el principio nos damos cuenta de dos aspectos. Primero, el derecho siempre va a la zaga de la realidad, es decir, no se puede establecer un código sobre algo que está en proceso de gestación. Hay que esperar a que se desarrolle, a que se aplique y hay que ver las consecuencias de ello para poder establecer un código de normas efectivo. Y, por otro lado, pues siempre se ha planteado otra cuestión muy, desde luego, muy relevante en nuestra época y es si, digamos, establecer un marco jurídico muy estricto en el que encerrar la investigación limitaría la creatividad de los investigadores y frenaría el progreso científico. Como digo, todas estas cuestiones aparecen por primera vez en el siglo XIX en la forma en que las vamos a abordar aquí pero luego es en el siglo XX y ahora en el siglo XXI cuando, digamos, pues se ve toda la densidad de este campo y toda la importancia y relevancia social que tiene.